Muy buenos días hijos lindos, una vez más juntos para poder aprender ustedes y yo desde nuestras casitas. Y bueno, vamos a comenzar nuestra clase de Ciencia y Tecnología, pero antes de comenzar con el tema, ¿qué te parece si volvemos a cantar la canción de La Bienvenida? Pero quiero que tú me acompañes por favor con las palmas, ¿ya? Y dice así. Bienvenido seas esta mañana, me da mucho gusto poderte saludar. Bienvenido seas esta mañana, me da mucho gusto poderte saludar. Con un beso volado o con un fuerte abrazo o dándote la mano te puedo saludar. Con un beso volado o con un fuerte abrazo o dándote la mano te puedo saludar. Así, así. Así, así. Muy bien, hijos míos, bienvenidos una vez más a nuestra aula virtual. Y ahora sí, Miss Carol, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de nuestro sistema digestivo. Y Miss Carol, ¿para qué sirve el sistema digestivo? Pues bien, te lo comienzo a explicar en este momento. Imaginemos, imaginemos no, aquí yo tengo una manzana. Esta manzanita yo la puedo morder y voy a comenzar a masticarla. Voy a comenzar a masticar lo que he comido. ¿Qué va a pasar con esta manzanita que yo voy comiendo? ¿Se va a quedar aquí en mi boquita? No, miren lo que va a suceder. Esta manzanita va a entrar por mi boquita y va a comenzar a descender o a bajar por un tubo largo. Que tú puedes ver, miren esa imagen. Ese tubo largo se llama esófago. Y por ahí va a comenzar a bajar esta manzanita que yo he comido. Primero entró por mi boquita, ahora está bajando por mi esófago. Recuérdalo bien, esófago. Después que baje por mi esófago, va a llegar a mi estómago. Miren, ahí vamos a encerrar en un círculo el estómago. Ya llegó al estómago esa manzanita. Llegó a mi estómago esa manzanita. ¿Qué va a pasar en el estómago? En el estómago van a salir unos líquidos ácidos y van a comenzar a disolver esa manzanita. ¿Y ahí se acabó todo? No. Esa manzanita que ha sido disuelta por los líquidos que nuestro estómago ha agotado, va a comenzar a pasar por esas cositas que ustedes ven aquí, que se llaman intestinos. Tenemos dos intestinos en nuestra pancita, en nuestra barriguita. Se llama intestino delgado e intestino grueso. ¿Ya? En el intestino delgado, ¿qué va a pasar con la manzana que yo he comido? Esa manzanita, ustedes saben que la manzana es un alimento nutritivo. Entonces, el intestino delgado va a comenzar a absorber todas las vitaminas y nutrientes que tiene esta manzanita. ¿Y qué va a hacer? Lo va a distribuir a través, por nuestra sangre, va a distribuir todos esos nutrientes a las diferentes partes de nuestro cuerpo. O sea, vamos a imaginar que si esta manzana tiene vitamina para poder tener huesos fuertes, entonces el intestino delgado, por medio de la sangre, va a comenzar a llevar esas vitaminas, esos nutrientes a mis huesitos, para que sean fuertes, a mi cerebrito para que pueda pensar bien, a mis ojitos para que pueda mirar bien. Ya, esa es la función del intestino delgado. Pero, ¿qué pasa en el intestino grueso? Ya, cuando ya pues hay cositas que ya no sirven de esta manzanita, van a pasar a nuestro intestino grueso. Y de ahí va a seguir su recorrido, lo que ya no le sirve a nuestro cuerpo. Va a seguir el recorrido hasta llegar al ano. No, en el ano, como ya no es lo que no sirve, nuestro cuerpo lo va a expulsar. ¿Y cómo lo va a expulsar, mis caros? Lo va a expulsar en forma de popó. Ya, vamos a decirlo así de una forma bonita, para que no sientan asco ustedes. Lo que ya no sirve, de la manzanita que yo he comido, ya pasó por el intestino delgado, ahora ya está por el intestino grueso. Y ya no sirve, nuestro cuerpecito, como no lo necesita, lo va a botar por el ano, o sea, por nuestro potito, pero en forma de popó. Ya, hijitos, esa es la función que tiene nuestro sistema digestivo. Ya, corazoncitos, hay dos órganos importantes en nuestro sistema digestivo. Para mí son el estómago, ya que es ahí donde va a almacenarse lo que nosotros comemos, y también los intestinos, porque son los intestinos, y sobre todo el intestino delgado, el que se encarga de poder absorber, de poder chupar, de repente, por así decirlo, todos los nutrientes que tienen los alimentos. Ya, eso para mí son dos órganos muy importantes de nuestro sistema digestivo. Ahora te voy a preguntar, quiero que mires esta lámina y me digas, de todos esos órganos que tú ves, ¿cuál forma parte de nuestro sistema digestivo? A ver, ahí tenemos, no, bueno, a ver, vamos a ver, ¿será el primero, el segundo, el tercero o el cuarto? ¿Qué será? ¿El corazón será parte de nuestro sistema digestivo? No. ¿Los pulmones serán parte de nuestro sistema digestivo? No, porque yo no te he mostrado esas figuras. ¿Qué forma parte de nuestro sistema digestivo? Cuento hasta tres y tú lo tienes que decir. ¿Qué te parece? Uno, mira, mira, mira. Dos y tres. Entonces, si respondiste estómago, felicitaciones, porque muy bien, el estómago forma parte de nuestro sistema digestivo. Casi digo respiratorio, ya me iba a equivocar. Entonces, es el estómago, de esta lámina, es el estómago la que forma, es el órgano que forma parte de nuestro sistema digestivo. Pero, ¿qué pasa, mis caras? Entonces, cuando me duele la barriguita, es porque tu sistema digestivo se ha enfermado. ¿Y por qué sucede eso, mis caras? Porque de repente has agarrado una fruta o un alimento con las manos sucias. O porque tal vez esta manzanita no estaba bien lavada. Entonces, ¿qué significa? Que cuando, si tú no te quieres enfermar de tu sistema digestivo, tienes que lavarte muy bien las manos y tienes que lavar muy bien las frutas y verduras que vas a consumir. ¿Ya, corazón? Y para nuestro sistema digestivo, ¿qué será bueno? Aparte, claro, de lavarse las manos y lavar las frutas. ¿Qué debe ser? ¿Qué alimentos nosotros debemos consumir para tener nuestro sistema digestivo en un normal funcionamiento? Tenemos aquí, mira, las frutas y las verduras. ¿Ya? Eso te va a hacer muy bien, te va a hacer muy bien a tu sistema digestivo. Pero, ¿qué pasa si en lugar de comer frutas y verduras, comemos esto de aquí? Mmm, rico, ¿no? Rico, el heladito, los dulcecitos, las hamburguesas, es rico. Pero, todas esas cosas que nosotros llamamos comida chatarra, le pueden hacer daño a tu sistema digestivo y te puede comenzar a doler a la barriguita. Si vas a comer alguna de estas comidas, solamente come uno y poquito para que no le haga daño a tu sistema digestivo. Ya, mi corazoncito, terminando de hablar yo, te voy a poner un video y quiero que lo veas junto con tu mamita y con tu papito para que puedas entender mejor la función de nuestro sistema digestivo. Para terminar nuestra pequeña clase, ¿qué tenemos que hacer en nuestro cuaderno? Mira, tengo acá mi sistema digestivo. Acá hay unas indicaciones que les estoy dando a la mamita y al papito para que te ayude a resolver esta hojita. ¿Ya, corazón? Entonces, y después de que has hecho eso, lo pintas muy bonito. ¿Ya? Acá está nuestro sistema digestivo, nuestra boca, nuestro esófago, nuestro estómago, nuestros intestinos y por último, el ano. A ver, vamos a ver qué dice acá la indicación. Vamos a leer y lo vamos a hacer. Y la segunda tareita, a ver, a ver, a ver. Ah, mira, qué interesante. Te dice acá, pinta los alimentos que sean buenos para tu sistema digestivo. Lo que les acabo de explicar. Vas a mirar aquí qué alimentos van a ser buenos para tu sistema digestivo y los vas a colorear muy bonito. Recuerda hacerlo despacito para que no te salgas de la línea. ¿Ya, hijito lindo? Entonces, espero que te haya gustado la clase. Y no te olvides de mirar el videíto que te voy a poner también para que puedas aprender muchísimo más. Conmigo será hasta el día de mañana. Nos estamos viendo. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Chao.